Y hola a todos, hoy estamos en un día muy especial porque hoy estamos en directo en Twitch Ustedes cuando lo vean ya va a ser el pasado, pero capaz puede ser el presente y se explota todos los cerebros Pero en este momento estamos en Twitch y vamos a reaccionar hoy a la... no sé qué parte será, no tengo ni idea Si o weón en los comentarios, sí Pero vamos a estar reaccionando a los atletas de la risa 11, el paseo ahumada Se pica, se pica, estamos en extreme porque ustedes saben que este tipo de cosas como que es más divertido Porque como son chistes más cortos, weas más así como más al azar Es como que se me resulta siempre un poco más gracioso y más divertido verlo en stream Porque ustedes encima pueden dar algún comentario, pueden decir alguna cosa, yo tengo el chat, pues lo están viendo por ahí Y es más divertido, más divertido Por eso ustedes tienen que seguirme en Twitch, recomendación de mí mismo Vayan a seguirme en Twitch, se va a ir directo todo el día 22 a 3 Por favor vengan, por favor vengan Pero bueno, voy a dejar tanta dilación y vamos a la reacción Lo digo sinceramente ante mi público y por los videos Con todo cariño para la casa, feliz navidad y un propio año nuevo Chiquillos, mi hijo no es futbolista, ni tampoco es cantante Pero mi hijo y yo, uno como sea, lo quiere, aunque sea lindo o feo El papá lo encuentra bonito Puta el hijo, weón Puta el hijo, feo, weón Era súper lindo mi hijo, weón ¿Y qué le pasó? Era rubio de ojos azules ¿Y qué le pasó? Y un día la mamá está con chivar No Le dio mate, weón Salió para afuera, lo pescó un aire, lo hizo cagar Mira con chivar, donde le dejó la bombilla con chivar En cambio mi hijo, weón Al tiro El otro día estuvo con el pollo fuerte Claro, no te quédate con el pollo ¿Qué día canta con el pollo? Los domingos Los domingos canta ¿Lo vieron el domingo? El hijo No, si es verdad Todos los domingos canta con el pollo Y de lunes a viernes Canta con el loro Ay, qué pelotudo eso Cabrón culiao que lo hice lindo Y le decía que salga cantante Que salga cantante No, pero mi hijo canta lindo, weón Ganó rojo, tiene que ir a Miami Ahora está con el pollo Y lo cagaron en Miami No le dieron el precio Todavía no vamos a Miami Pero ya No, si ya no hay Estoy con la gana De conocer Miami, weón Cabrón, lo digo Lo digo públicamente Lo cagaron al pobre Vincent Lo guardo en la tele Pero no importa Mira, pasé yo recibiendo la cooperación El otro día mi hijo me dijo ¡Papá! Mi hijo me dijo Papá No quiero ir a cantar Porque me duele la guata Y yo le dije A mí no me venís con weas conchetumare Voy a ir a cantar a ti Y se cae de risa Y se cae de risa Y se cae de golpeador Me dio lento Yo vi a la santa En el paseo ahumada Y era increíble Y la gente que se juntaba Y me imagino ¿Sabés qué? Es muy loco Que ellas hayan trabajado en la calle Y después en todos los programas Eso es muy bueno Acá en Argentina Por lo menos No ha pasado Eso de que comediantes Así Que sean de la calle Puedan llegar a la tele Y a la estrellata Por así decirlo La verdad es que no No recuerdo Tal vez soy hijo de un cabrón chico Pero bueno Esa era la buena Así Viene a hacerme la de la Cristina El cabrón culiado No hay que tener El segundo piso La casa Yo mi hijo Tuve la oportunidad Amigo Estuve Hoy día ando con el terno Que lo bauticé Ya guato ¿Qué hay que hacer? Pasé yo Recibiendo la combinación Pasé yo ¿Y? Mira weón Mira conchetumare Retriste ¿Ven a rezar por conchetumaro? Jajaja ¿Cuida que están desconfiados? Como las weas weón Oye voy a ir yo mejor Voy a ir yo Chiquillo mira Hagamos Que a más de una hora de grabación Que yo lloro Cabro ¿Claro que te pasa chuchetumaro? No Que muy roto este weón Vengo con chiste y chucha weón Vengo a escarla cagá Chiquillo Ahora quiero meter los videos en el blog Parecen Parecen de iglesias Demen el diezmo Demen el diezmo Demen el diezmo Habla gente que weón Por lo general les graban un DVD Ay que buena onda Ey me sirve ¿Cuándo? Más si me dan Les dan un DVD Cuidado cabro Ah weónado ¿Dónde hay micro conchetumare? ¿Dónde hay micro? Anda en la carita Por chuchetumare Anda en la carita Ataca Ataca Ya voy yo Yo siempre ando con mi hijo Y nunca me han cogoteado Sí No Ya me han cogoteado ya Ya vamos Chinito Hagamos tres luquitas cabros Tres luquitas Yo pongo una luca Yo pongo una luca Es en serio que es cantante el hijo O es un puro hueveo No va Que te sirve para el casting Se tiñe el pelo Se tiñe el pelo Que me estoy ciniendo Con tierra colorada Se tiñe el pelo Uy yo Se lo quita Tres luquitas Tres luquitas Tres luquitas Tres luquitas Tres luquitas Boludo Posta que la tierra Yo en el norte de Argentina Hay mucha tierra colorada Boludo Posta que te tiñe Esa tierra mano Te queda pero rojo Te queda Te tiñe el pelo Si o si Te pega acá En cualquier lado Es verdad Si posta Mirá Mirá Cantante ¿Y quién cantante es? ¿Quién? ¿Quién es? Chequillo ¿Qué te andáis tiñendo el pelo huevono? ¿Qué? ¿Qué te basta conmigo? Apréndeme a mí huevón Yo voy a los huevos Porque se tiñen el pelo Po huevón ¿A dónde estáis Que se tiñen el pelo po huevón? Cabo puta Yo tengo que venir acá Echar garbato Yo un día a mí por una tarde Estoy en el culto Hoy el oso día me pilló huevón Me agarró el pastor huevón Afuera de la casa Me dijo Mira tonto conchetumana He sabido que andáis con el diablo Pa' arriba Joder En ese tiempo el hijo de él Ganó un programa Juven y talento Si él cantaba Ah ok Un día que lo vi Hueviaron en un burón Toda la tarde Al final Le dieron un dividido a ellos Y lo abrió Y no había nada ¿Qué? Igual de pues se le dieron Sí Que hijo de puta Bueno Vicent Mejiga Ganó un concurso Talento infantil Ah ok ok Chiquillo Es bonito Hueyar con el pelo Cuánta gente Hueyar con el pelo Oye pero Los cabros culiadores Se hacen a esas mechones Nada que ver Huey o no Uno tiene que hacerse Hueyar A donde no se ve Hueyón Claro Pues pa' qué andar con huey así Yo hoy día le tengo Una sorpresa A mi señora ¿Qué tenés? Con el pelo ahí No Hoy día voy a hacer el amor Ya Los sexos El amor Ah Dios amado Ya Y cuando vamos a hacer el amor Voy a sacar la polera ahí Me saco los pantalones Y los calzoncillos Ya Dos chapes Los cocos Dos chapes No No Va a quedar loca Como hueón No Igual ni es Succhi Nieto Succhi Nieto Que hacen los hueones El chino es de la ciudad de Villa Alemana Igual que yo Mira Dame plata Otro chino Segurito Segurito No lo conozco a usted ¿Usted es peruano? ¡Peruano! Sí Yo me prel угucho el que estaba No, ¿por qué? ¿Te acordáis de este? el peruano yo lo conozco conchetumane ¿quién es? el peruano se dejó barbita el hueón el de la película anterior ¿qué? ¿qué andáis hueyando peruanos? no ¿qué andáis hueyando en Chile? si ya los peruanos culiados los tienen aburridos más encima tenéis toda la catedral inclinada conchetumane la cara la del hombre ¿entendí? estamos juntando plata para montar un camión grande para llevarte para tu país rechuchetumane bienvenido Bailon Rojas ¿cómo estás? aquí andamos mirando los atletos más encima llegáis de Perú y traís toda la garrapata conchetumane que hijo de puta peruano ¿te gusta Chile? ¿y el pico? que peletudo ¿qué será el mismo? ¿será el mismo hueón? ¿o qué hueá? ay dios que chileno salí chego está re chileno chavo chego al 95% de chileno si es el mismo hueón no pobres espero que te haya dado un DVD que te vaya bien encuentra pega pero en el pelucho chetumane que hijo de puta furadísimo toma para ti toma para ti toma mi cariño toma chucha toma llévate este guante y van a dar pega al tiro por ahí muy ordinario pero para qué pero para qué se andan tiñendo el pelo mira ahí al caballero ahí cópale flaco cópale caballero ahí mira lindo nombre ahí tiene su edad se tiñe el pelo tiene mi se ve el pelo teñido no voy bien a mí ahora tiene el pelo blanco y la secanera capaz que tengáis los cocos amarillos lindo el viejo culeado oye medio raro el viejo culeado así un corte de pelo barría blanco rojo soy chavo este viejo culeado este viejo a este debe tener por lo menos unos 30 años no será hijo mío porque hace 30 años me culé un pavo real con chito mario ay que huevo nervioso soy muy rasca y ordinario vamos a hacerla yo lo conozco a ese chico lo estoy guayando porque es chico con chito mario hace tu lado compadre somos amigos yo estuve en el casamiento al chico ya yo estuve en el casamiento y estuvimos en la fiesta ¿te acordáis cuando estabais de novia? chiquitito me llegaba aquí justo mía me dio un beso en la pichula cuando llegué wow y estábamos ahí y después se fue con la novia ustedes saben luna de miel que es atar con este hueón una casa de miedo con chito mario y se fue con la señora la señora grandota este hueón y la señora se acostó se sacó el traje de novia rica en ese tiempo era rica en pelotita en bebidora esperando a este hueón que era chico y este hueón caliente con chito mirando con la cerradura y este hueón como era tan chico la marquesa de la cama le llegaba aquí se sacó la ropa la corbata aquí y saltaba el conchito mario y la señora lo miraba de la cama la señora no aguantó le dijo bueno vamos a culiar o me voy a hacer tira con chito mario o me voy a hacer reír con puras cuestiones ordinaria y si la gente viene a huellar si me voy a escuchar tantos gravatos cuéntate un chiste yo cuento chistes sanos porque mi vida ha cambiado ahora soy evangélico cuéntate ahí está el pastor ya termino pastor ve el show ponche tu mano oye ahora yo cuento por unos chistes sanos porque ya no soy como él él es roto ordinario hace reír porque cuenta por unos chistes con grosería o no si viste mira aprendeme a mi güey no reímos no reímos oye vos sabís vos sabís como dividir un peo en cinco partes como tirate un peo entre un guante que boludo segurito segurito con el guante tuyo jajajaja cuenta un chiste bueno fue una monquita fue una monquita a ver los enfermos al hospital se acercó a la primera cama la monquita había un hueón para cagar le dijo ¿cómo está hermano? y el enfermo le dijo como la huella madre y la monquita le dijo con ese vocabulario te voy a mejorar el día el pico chuchito no ahí tenéis chiste vos hueón ahí tenéis jajaja jajaja cari palo hay que decir la hueá soy muy rasca hueón mira mira para matar la misma monquita salió al recreo y era un colegio de niña con todo de mi cabeza y salió la monquita para por lado el baño y no hay una cabra dicen que se agarra así con la puntita y con una aguja esa es la última parte jajaja hasta la última seca la agarró le dijo niña y la pesca en la nariz y dice las lolitas que fuman marihuana no se van al cielo y la lolita pescó la monja igual así y las monjitas que tienen la mano con olor a pico tampoco se van al cielo jajaja jajaja ay que hueón jajaja chuchetumale ahí 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 tenis chiste con chetumale jajaja vos sois muy rasca hueón ahí tenis chiste que voy a contarle el hueón hay que hablar con los claros no chuchetumale me encanta como son tan así boludo tan como a ver una vez la mamá la niñita fue a preguntarle al papá la niñita estaba haciendo las tareas y le dijo papá papá ¿dónde está Alemania? y el papá le dijo no sé pregúntale a tu mamá que ya esconde toda la hueá jajaja jajaja oye tranquilo si vengo yo hueón jajaja eh ustedes con quién están yo estoy con con el con el ordinario jajaja ¿qué pasa que el cuantón cuenta puros chistes y de aquí para abajo ustedes se ríen aprenden a reírse con chistes y de buenos chistes hueón tienes razón igual tienes razón el recurso ordinario el recurso de la tubula es el recurso más más fácil realmente pero es el recurso que no me hace caga de risa boludo que es cierto soy medio soy medio hueón sí pero bueno es como todo es como mira tengo a ton guatón po bien 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 el gato lo hace bien y vaya obviamente que está a propósito en la rutina es así a propósito el otro más hueón mira si mira si este no va a tener no antes de garabato team chiste de tul la alemania la alemania la mamá papá donde está alemania pregúntale la hueá chiste chiste culiao mira cabrón 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 tres mujeres cabrón yo digo así pico zorra calla pico zorra ordinario me pica el poto hay mamá hayan tres mamá qué ordinario hueco el culiao soy hueco gracias a dios estuve en cana por conchetumare estuve estuve cinco años y un día en la pena y hasta me culiaron no puedo ver qué estáis haciendo allá hueón que le faltaba el chino acá hueón acá tenéis que venir a pedir las monedas acá hueón es que el chino lo operaron de un oído y cómo fue la operación pregúntale a él cuando venga más a cámara si no cómo quedaste la operación el viernes super jajaja que peletudo oye pato qué ahí vengo yo vos conchetumare mira ya dale había tres mamá que estaban conversando cómo sabían ellas cuando estaban listas para hacer el amor ahí para hacer el amor opa que yo soy ordinario conchetumare me gustaría ser coco para mirar conchetumare para mirar desgenerado así oye relajate hombre se le queda de risa está aprendiendo malas cosas gordo falta mucho por favor y las tres mamá y una digo yo sé cuando estoy lista para hacer el amor cuando cuando me acaricio con mi pololo y siento algo raro ahí me meto la manito y si sale húmeda estoy lista y la otra digo no una es esta yo sé cuando estoy lista cuando me empiezo a acariciar con mi pareja y siento algo raro ahí me saco los calzones los tiro para arriba y si quedan pegados en el techo no ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno y la última digo yo sé cuando estoy lista cuando me acaricio con mi pololo con mi pareja me empiezo a acariciar siento algo raro ahí me meto una colón techuglo no y cuando empiezan a salir las cabritas ahí estoy caliente no 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 la wea hombre la wea rebuscada mira que cosa parecí mira que rebuscada ese rima tibol no me mode sí pues weón ahí aprende weón es que hombre ya hay desventaja pues weón estáis echando tantos gratos mamá mamá la wea que contaba mira este mira este mira este mira este fue la cabra chica donde la mamá dijo mamá mamá ¿dónde está Alemania? la wea le dijo mamá ¿sabes que anoche con mi pololo me fui al cerro y perdí la virginidad mira cochina ándate pa la pieza vai pa la cocina partí un limón y lo chupai pero mamá con eso me va a volver la virginidad no pero por lo menos se te va a pasar la cara de satisfacción que tienes cochina mira la wea cabra mira chistifome chiste chiste fome cabro 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 por lo menos fue la culebra casi esta huella fome no fue la culebra a juntarse con el culebrón al jardín la culebra que guía que guía con la guagua chica con la guagua con la guagua llegó al jardín y está el culebrón ahí hola culebrón que te pasa culebrón conmigo yo vengo en buena onda le pedí permiso a mi mamá el timing no es que anoche cuando saliste al jardín está y dura y fría oye culebrón le digo si yo yo anoche no salía el jardín y el culebrón conchetumare de nuevo me culé la manguera la hueá buena el jardín y el culebrón conchetumare de nuevo me culé la manguera